Estapó el día viernes justamente donde Katy Contreras y Pilar Muñoz, una actriz amiga de Katy estuvieron presentes en el estudio de primer plano y justamente ellas cuentan dos episodios en el caso de Katy uno de los episodios justamente tiene que ver con, y ellas lo contaron, cuando Nicolás López las habría encerrado en un baño a Katy Contreras junto a Pilar Muñoz justamente, luego de la van premier de una de sus películas ya estaban invitadas en la fiesta y se las habría llevado, las habría encerrado en un baño y según el relato que expuso tanto Pilar como Katy Contreras, cierto, Nicolás López les habría dicho que la única forma de entrar a una película mía, es decir, una película de él, es que ustedes se den un beso en ese momento Pilar Muñoz relató que quedó absolutamente helada tras la intimidación de López que fue una situación horrible y Katy Contreras relató que ya había vivido otro episodio también en un contexto de fiesta donde Nicolás López habría intentado sobrepasar de ella de hecho estoy leyendo acá en ADN donde dice que el director la tomó de sorpresa y la besó y Katy Contreras dice, me corrí hacia atrás y le dije que me gustaba otra persona según el relato de Katy, cierto, Nicolás López habría reaccionado diciendo yo soy el director, no quieres ser actriz y me parece interesante lo que continúa contando Katy Contreras y dice, luego de eso yo bajé y se lo conté a las personas que andaban conmigo lo justifiqué diciendo que él estaba con trago entre el mundo de la justificación Guau, es bien fuerte, me acuerdo además de la escena ¿se acuerdan ustedes de esa escena como media hot? que en un momento se filtró de ella con esta amiga justamente con la cual habrían hecho esta escena como lésbica si no me equivoco, hoy es el día de la visibilidad y que Pilar iba a entrar como un reality ¿se acuerdan? en ese momento que de hecho Katy salió contando como que eran pareja y por eso Pilar iba a entrar a ese reality con ella por eso ya andaban, hubo una época en que andaban mucho juntas en fiestas tiene razón ¿qué te parece todo lo que escuchamos de Fernanda por supuesto y esto de Katy Contreras? es que es súper loco porque yo también lo dije la semana pasada que atribuía como su joteo como con el trago pero al parecer el tipo como que se desinhibe con el copete yo no sé, pero ahí hay un tema o sea, el gallo como que pierde los cabales y siempre está como copeteado y hace este tipo de cosas entonces de verdad, no quiero normalizarlo sin duda que no pero yo indudablemente la semana pasada también dije lo mismo o sea, el tipo es un monso de perándis, ¿cachai? como que se copetea y ahí le sale toda la personalidad y empieza a acosar a la mujer la perversidad la perversidad es como una cosa media rara que tiene este señor con el alcohol como que necesita eso para poder, no sé sacar su fuerza Roberto, ¿qué te parece? lo de Katy y por supuesto lo de Fernanda que hemos estado conversando es fuerte, es fuerte todas las acusaciones y estoy muy de acuerdo con lo que hizo la Cata es lamentable el modo como opera ahora yo tampoco quiero echarle la culpa al trago porque finalmente acá Fernanda fue súper cautelosa pero nosotros lo justificamos por eso, para que no se dé como una justificación porque Fernanda dijo no es un tipo que esté borracho y que no se acuerda lo que hizo el otro día es un tipo que está prendido y acá todos nos hemos prendido con un copetito obviamente quizás uno puede tener un poco más de euforia porque eso es lo que provoca este tipo de estupefacientes etcétera pero a mí nunca me ha bajado a través del alcohol estas otras actitudes entonces me parece muy valioso el testimonio de Fernanda me parece valioso también el testimonio de Katy me preocupa lo que sí nos comentó Fernanda que todas estas pruebas ya van a estar siendo estudiadas por los abogados en este caso la abogada Nicolás López y por eso y con razón ayer la veía en el programa Canal 13 tan segura sí, llamada la atención eso Natali, no sé si tú también leíste la entrevista que ella dio al diario La Tercera ayer en exclusiva sí, mira me parece bastante llamativo todo escuché atentamente el testimonio de Fernanda Valdivia entregó algunos datos mencionó que había que analizar todas las aristas mencionó también su testimonio de lo que vivió que le invitaron a este segundo piso donde le pidieron que le hiciera sexo oral y que después suben otras personas, actrices y que finalmente se habrían demorado varios minutos y que después ellas cumplían un rol protagónico o algún rol dentro de la película también donde en el testimonio de ella podemos inferir que está hablando de que hay personas que habrían ido por su voluntad ¿cierto? también menciona el tema del agarrar una pechuga donde una persona lo toma a la broma entonces cuando una persona lo toma a la broma no estaríamos hablando de un abuso porque en el fondo cuando el abuso y el acoso tienen que ver también con el límite y el sentimiento del otro o sea, para que exista un abuso y un acoso la persona tiene que haber estado incómoda o la persona tiene que haber estado en contra de esa acción o no aceptarla ¿cierto? pero cuando una persona se ríe o lo toma para la talla como lo mencionaba Fernanda claro, quizás judicialmente no sería interpretado como eso claro, se le puede, como que se le cuestiona se le puede destacar especialmente al cine obvio pero tú te reíste sí, me llamó mucho la atención todo lo que relató porque Fernanda hablaba de que ella estaba a favor de las víctimas pero entregó varios datos que hablan como con respecto a la que las mujeres por lo menos en esa situación que ella vivió habrían ido por su voluntad habla también del tema de la interpretación como broma del hecho o sea, mencionó varias cosas que son interesantes de analizar como avaristas en el fondo ya dice que judicialmente puede ser perjudicial al final no es que esté criticando que lo hagan sino que perjudicialmente puede perjudicar siente que hubo poca asesoría jurídica sí yo lo que quiero a mí lo único que me interesa decir acá es que yo no entiendo como un canal puede decir que editorialmente apoya a las víctimas de abuso y de acoso cuando entre sus principales filas tiene a una persona que fue denunciada por mí ante ese canal y hasta el día de hoy sigue trabajando ahí a un abusador que hoy en día está ahí que tuve que hacer un juicio contra un canal porque el canal lo avaló por lo tanto si usted está mirando este tipo de casos en primer plano le voy a decir que cambie de canal porque es lo menos serio que existe dentro del mercado de las comunicaciones bueno esa es la experiencia que Claudia nos está contando Michael ¿qué te parece a ti el testimonio de Fernanda y lo que pasa con Katy Contreras? a ver a mí el testimonio me parece que todos son válidos y que todos tienen que salir a la palestra lo conversaba un poco de Nante a raíz del caso de Connie Piccoli creo que los medios de comunicación tenemos que tener estamos en un momento súper complejo súper delicado y los canales se tienen que hacer cargo de quienes tienen en sus filas y con esto digo no digo saquemos de pantalla Connie Piccoli estoy usándola como ejemplo yo lo que digo es que efectivamente los canales tienen que preocuparse de que las personas que están utilizando tu pantalla sepan utilizar bien el lenguaje en este tipo de situaciones porque estamos en un momento pero muy muy importante para justamente ganar la batalla contra el abuso ganar la batalla contra el acoso y se tienen que preocupar los jefecitos de todos los medios de saber a quién le están prestando su pantalla el resto las víctimas que hablen vamos porque hagan intrusos les vamos a creer ganar la batalla contra la normalización de estas situaciones es exactamente en esa batalla que estamos todos y ahí creo que los medios de comunicación nos caben un papel demasiado importante y de hecho me gusta escuchar a mujeres como Fernanda porque nos tiran las orejas y nos dicen dónde tenemos que poner nosotros el ojo ¿no es cierto? por dónde se parte y por dónde se debe partir ¿no es cierto?